Les venimos a traer una caña de la firma Flounder, una caña Action de 3 metros, de 2 tramos, una caña de variada, que lo vamos a acompañar con un reel Adipte 5000 de Surfish, de 3 rulemanes, ya viene cargado con nylon, 340, una caña ideal para pescar variada. Este combo saldría caña más reel, 75 mil pesos. Bueno, desde ya los esperamos, ya saben dónde estamos, en Caminos que abre el grano, 1550, entre 516 y 517, con este en la plata. Muchísimas gracias.